La leyenda más oscura de México, Guerrero Se acerca el Día de Muertos, una fecha muy importante para los mexicanos, ya que según nuestras creencias, las almas de nuestros familiares regresan a visitarnos. Ahora bien, aunque nuestra tradición es muy diferente a Halloween, donde todo es miedo y terror, según los ancianos en estas fechas de muertos, se abre un portal al más allá, y por eso hay que tener cuidado y también mucho respeto, porque hay cosas que no somos capaces de entender. Es por eso que te presentaré las leyendas e historias de miedo más oscuras de cada uno de los 31 estados y la Ciudad de México, los cuales componen todo el país. Una historia por cada día, pero ten cuidado, ya que según cuentan, las historias son reales y muy perturbadoras. Si estás listo, comencemos. Hace unos años, un chico de la Ciudad de México junto a varios de sus compañeros de escuela fueron invitados en las vacaciones por uno de sus amigos a visitar su pueblo, el cual se encontraba en la costa sur de Guerrero. El chico junto a otros aceptó, ya que sabían que el alojamiento y comida eran completamente gratis. Al llegar al pueblo, se dieron cuenta que era pequeñísimo, prácticamente solo tenía una calle, y no contaba con infraestructura turística, ni siquiera con cabañas, y es que realmente nadie lo visitaba. Es por eso que el lugar era realmente un paraíso. A él les contaron que lo más bonito era una playa, la cual se encontraba al lado de una enorme laguna. El joven, junto a los demás, fue hospedado en la única casa construida con tabiques y cemento, ya que los otros hogares eran de adobe y palma. En el pueblo, lo único que comían era pescado, pues solo bastaba con ir a la laguna y con algo de paciencia sacaban un par de peces. El chico con sus compañeros estaba muy feliz y bastante divertido, y el tiempo de vacaciones pasó muy rápido, y es que casi siempre se la pasaban todos en la playa. Para llegar a ella, había dos rutas, tomar una lancha que cruzaba la laguna y el otro era rodearla. Es así que todos los días tomaban la lancha, pero el último día decidieron quedarse hasta que oscureció, y al regreso tuvieron que hacerlo caminando, ya que la lancha había partido. El camino era largo, y solo estaba iluminado por la luna llena. Fue entonces que los jóvenes empezaron a oír extraños ruidos, pero su amigo, el que había nacido ahí, no se sorprendió. Y es que les comento que en la ciudad las personas no son capaces de notar la diferencia del día y de la noche, y solo en la naturaleza. Uno se puede dar cuenta realmente cómo el mundo cambia con la oscuridad. Mientras caminaban, pidieron al chico que era del lugar que contara alguna historia de miedo. Él no quería hacerlo, ya que dijo que contar historias de miedo es llamar a la maldad, pero fue tal la insistencia de todos, que él comenzó a contar un relato, el cual aseguró que era real. Es así que él comenzó a decir que en esa zona, la gente no caminaba sola de noche, porque se les podía parecer un enorme puerco, sin cabeza, degollado, vestido con zapatillas rojas de mujer, con collares y moños, el cual, aunque no tenía rostro, empezaba a agredir diciendo groserías, mentando la madre, insultando a los seres queridos, y decía cosas tan horribles, las cuales nunca nadie había escuchado antes. Y no solo eso, también que este ser aparecía en la autopista y en las carreteras, saliendo absolutamente de la nada, provocando así muchos accidentes, la mayoría mortales. Es por eso que nadie se lo quería encontrar. A este ser se le conocía como la cucha con zapatillas, ya que en esa zona se le llamaba cuches a los cerdos. Después de escucharlo a todos los chicos, esto les pareció ridículo, totalmente carente de espanto. Eso sí, muy extraño, muy campirano, muy de pueblo. Y es así que todos se empezaron a burlar. Y es que la historia nada tenía que ver con zombies, vampiros y asesinos seriales, que es lo que se cuenta en la ciudad. El joven del lugar se enojó y empezó a caminar más rápido. Es así que el chico se quedó con otro amigo rezagado. Y entre ellos, empezaron a comentar la historia de la cerda. Se burlaron de ella y se rieron de lo tonto que sonaba la historia. Pero se distrajeron tanto, que cuando alzaron la vista, dejaron de ver al grupo. De pronto, estuvieron completamente solos, únicamente iluminados por la luna llena. Fue entonces que vieron que las plantas, los matorrales, los árboles, parecían más vivos, conscientes, casi amenazantes. Se empezaron a sentir muy asustados. Y es que sintieron como que alguien los observaba. Entonces escucharon un ruido. Y cuando se fijaron del lugar donde venía, vieron un enorme cerdo, sin cabeza, escurriendo sangre por el cuello. Pero aún así estaba de pie, moviéndose y gritando groserías, con una voz que salía de una cabeza que estaba degollada, diciendo maldiciones, no solo mentadas de madre, sino grandes blasfemias de sus seres queridos, de sus seres ya muertos. Cosas extremadamente perturbadoras. Los chicos se asustaron mucho y empezaron a correr, hasta que por fin llegaron con sus amigos. Inmediatamente les contaron lo que habían visto, pero nadie les creyó, excepto el joven del lugar, quien les pidió a todos que no se separaran y caminaran a rápido. Fue entonces que por fin llegaron al pueblo. El joven del lugar inmediatamente lo llevó con sus padres y les contó lo que había ocurrido. Y estos curaron a los chicos de espanto. Aún así el chico no pudo dormir esa noche, y al día siguiente como estaba planeado, se fue de ahí, escuchando aún en su cabeza las palabras de aquel ser. Él actualmente ya es un hombre mayor, y dice que todo esto le sucedió en verdad, y que realmente nunca va a olvidar el encuentro que tuvo con la cucha con zapatillas.